La mención de diseño industrial de la Escuela de Diseño de la Universidad de Goportales contempla desde su ciclo formativo en primer año, donde luego de un primer semestre común, un segundo semestre consecutivo implica que el alumno puede elegir entre la mención de diseño gráfico y diseño industrial, para luego desarrollar en los talleres de segundo año un ciclo de profundización disciplinar, donde hay un involucramiento con las tecnologías, particularmente tenemos un pañol y un laboratorio de prototipos donde los estudiantes tienen un acercamiento temprano a la impresión 3D, a los trabajos en router CNC, a los biomateriales, que luego se consolidan en los talleres superiores de tercero y cuarto año. Otra dimensión importante en el campo de trabajo de los diseñadores industriales de nuestra escuela tiene que ver con el intervenir sobre el medio productivo, vinculado a nuevas formas de hacer, donde hay elementos emergentes como la experiencia de usuario, como el ámbito de los biomateriales, como el ámbito de las tecnologías digitales, que cada vez están más presentes en los desafíos del diseño industrial y objetual, que de alguna manera plantea un escenario de desarrollo para nuestros diseñadores y diseñadoras. ¡Gracias!